El Ayuntamiento de Algeciras ha colaborado en la iniciativa de la Sociedad Federada de Pesca Deportiva El Mero bajo el título Mar Limpia, Mar Vida. Una actividad de limpieza de fondos marinos que han llevado a cabo en la zona litoral de La Ballenera. Desde la sociedad se ha valorado de forma positiva la actividad y el hecho de haber encontrado un fondo bastante limpio en esta primera edición de la actividad.